Dino Crisis Es un encuentro bastante sencillo, tampoco es muy complicado, de hecho se puede pasar sin gastar munición si no me equivoco, pero en fin, ahora inclusive tenemos más ventaja que en el primer encuentro porque tenemos más espacio para esquivarlo, ya sabes que el primer encuentro pues se tuvo todo el tiempo la cabeza en nuestro cuerpo, de un poco mal dado pues iba Rebecca a sufrir las consecuencias, con lo cual ahora pues El espacio tampoco, bueno, no penséis que es un espacio como si fuera desde un aeropuerto, pero un espacio un poco más amplio que en el encuentro anterior, vale, pero en fin, nunca se sabe, ¿no? con este tipo, tiene un bocado, una merienda, pues en fin, a ver, ¿qué tenemos aquí? balas, vale, balicas Vamos a intentar abrir por ejemplo esta caja, una clavija solo, que guay, vale A ver, vamos a coger munición, vamos a dejar las resurrecciones Es que no sé ni para qué las llevo, porque sinceramente esta serie vamos a intentar hacerlas sin morir, con lo cual pues las resoluciones tampoco van a servir de mucho para esto, quizás para combinar con otras cosas y sacar por ejemplo venenos letales Que se sacaban con esto, con este objeto, pero en fin, ya los iremos cogiendo De momento para librar espacio, pues vamos a dejarlos ahí Vamos a coger más balas Ahí está, perfecto, ahí está Muy bien A ver, aquí tenemos tres cajas abiertas Vestibulo ascensor, la sala de comunicaciones y el vestibulo principal Perfecto, bueno, así se queda Ordenamos un poco Y allá vamos, a ver Aquí me parece que había que coger algo, una llave pequeña o algo así Aquí dentro estaba, me parece, a ver Sí Llave antena Bien Bueno, venga, salimos de aquí Esto, hemostático, nada Esta zona ya veis que es un poco Un poco conocida, ¿no? Aquí hemos estado antes, solo que la puerta por la que hemos salido pues antes estaba cerrada Esta es la que nos lleva al vestibulo de la parte de arriba Con lo cual ahora pues podemos entrar aquí y meter lo que hemos cogido Y más cosas, ¿no? A ver Aquí Había que meter algo, sí Que es casualmente lo que hemos cogido, ¿verdad? Sí Vale Llave de activación colocada Completadas preparaciones de activación de antena Vale, ahora ya se puede ver aquí El TBT Muy bien ¡Guau! Vaya chisme, tío ¡Qué molón! Joder Muy bien Pues venga Salimos y a ver qué nos encontramos Vamos a ver Qué sorpresita Vamos a ver Ahí para empezar ya nos advierte que algo va mal, ¿no? La pantalla está temblando, tío Y no es un terremoto, precisamente Mierda Mardición Mardición Se acerca algo muy grande Solo un poco, ¿eh? Solo un poco ocupados estamos Lo hizo aquí como Si el problema fuera minúsculo, tío Joder, Regina Qué optimista eres Bueno, pues venga A correr Como locos Eh, compártate, tío No me comas No me jodas Que hace mucho que no me ves A ver Vamos a dar Hasta que Rick abra la puta puerta El maricón este Pues vamos a darle con La escopeta rápidamente Antes de que nos coma Vamos Vamos, venga Venga, vino Venga, muérete Ahora Joder, tío A puntico, ¿eh? A puntico La primera vez creo que me mató Cerca de dos veces Dos o tres veces, ¿eh? Me mató ¿Estatus? Una mierda No se puede hacer nada El helipuerto Vale, joder Vale A ver Hora de actuar A escapar Vamos a intentar Primero bajar por aquí Venga Tenemos que ir, ya lo he dicho Al vestíbulo de la entrada principal Donde Había un tipo que se podía coger huellas ¿Os acordáis? Con el El recoge huellas Pues ahí tenemos que ir Para entrar al helipuerto Eh, la cosa no acaba aquí Porque el Rex no se rinde Ahora Tenemos otro Otro encuentro con él Pero Algo también bastante sencillo Ya veis que este encuentro No ha sido mucho Tampoco Pero bueno Evidentemente Si nos despistamos un poco A la mínima Pues nos come, ¿no? Entero Nos deja, vamos En las uñas de los pies, tío Joder A ver Venga, por aquí Vamos, rellena No te rindas Que tú puedes Se ha luchado dos veces Contra el gran El gran Tiranosaurio Joder Estás que lo flipas, ¿eh? Bueno A ver ¿Y ahora qué? A ver Estos mierdas Estos medios mierdas Joder, tío Hola, bicho ¿Qué pasa? ¿Cómo se ve desde ahí arriba? ¿Qué tal? ¿Bien? Pues Si tú estás bien Imagínate yo Acabo de luchar Contra un Un compañero tuyo Pero A mí déjame en paz No, no Dejame en paz Cojones A ver Uy Uy, que suena por ahí Uy, que suena Que suena Que suena Dinos Oh my god Vamos, venga Mete el turbo Regina, mete el turbo Por el amor de Dios Vamos Que te mete un petardo Por el culo, ¿eh? Por el mismo culo Verás si corres Hay dos puertas Hostia, por esta No, no, no Por esta Corre Joder Vale A ver Estamos ya en el helipuerto Perfecto Pero Tenemos un acertijo Algo sencillo Algo sencillo Que puede ser, bueno Un poco confuso, ¿no? Porque tenemos que pasar por aquí Moviendo estas cajas Chicos, ¿vale? Estas cajas digamos que se mueven en un orden Vale, pero De lo contrario Si veis que lo hacéis algo mal Y no podéis pasar Pues simplemente Salís y volvéis a entrar ¿Vale? Para que las cajas digamos se reinicien Vuelvan a su posición original Y ya pues podáis mover Las cajas correctamente Vale, pero Para empezar Movemos esta Que hemos movido Movemos Movemos esta de arriba Ahí Ahora Metemos esta aquí abajo Entra justo, ¿eh? Joder Justico, tío Vale Ahora Movemos ¿Cuál de ellas? Vamos a mover Sí, la de abajo Esta Ahí está Y ahora la otra Hacia arriba Y ya podemos entrar Algo sencillo, ¿verdad? Pues sí Tampoco hay que estudiar mucho para esto Ni mirar guías Ni nada Porque eso sinceramente se hace Se hace a ojo Tampoco es un Un puzzle realmente complicado Como para Desesperarse Y mirar Soluciones por internet ¿No? Como se hace Porque realmente ya veis Es algo fácil Pero Antes de irnos de aquí Ahí arriba algo que nos está esperando Algo muy grande Algo muy divertido Algo que nos va A servir bastante De aquí al final del juego Que es un arma Nueva Que es el lanzagranadas A ver si puedo salir Por cierto Sí El lanzagranadas Chicos Un arma ya sabéis De Gran efectividad Vamos Regina Venga Tú puedes Aquí estás Venga Coge el maletín Aquí está Un pequeño lanzagranadas Alemán Pues será pequeño Pero para mí es Es un dios Este arma Inventario lleno No se puede Pues Algo se tiene que hacer Para llevar granadas A ver ¿Qué puedo usar? ¿Qué puedo usar? ¿Qué cojones puedo usar? Esto Venga No puedo Mierda A combinar entonces ¿Qué remedio? Vamos ¿Cuántas granadas nos dan? Tres No está mal A ver Archivos Tal tal Y nada que nos interese A la mierda todo Bueno Hemos cogido lo que nos interesa Así que Sigamos Que no se os olvide Este arma Que es importantísimo Cogerla Chicos Importantísimo Vamos Así que venga Ahora sí Vamos corriendo No sin antes Coger esto ¿Esto qué es? Ah Más granadas Qué guay tío A ver Por aquí no sé Sabrá algo Los cajones estos Herramientas de mantenimiento Del hangar Nada Nos la pela El hangar este Bueno Helipuerto Joder Qué diferencia tío Se me hace raro Verlo así ahora esto Qué será No Qué será Qué será Lo que asusta A esos tipos Pues 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 Otra vez este Este gran hombre Eh A mí no A mí no me comas Al Dr. Kirk Cómetelo O el helicóptero Mira mejor Joder Eh Eh dinosaurio Que se escapa Cómetelo Que se escapa A por mí no vengas Cacho cabrón Joder tío Nos quiere hacer la vida imposible Y no sabe cómo A ver Hora de actuar Vamos a correr Vamos a correr Como locos Vamos a equipar esto Con granadas Vale Aquí lo que Consiste el tema El objetivo Aparte de escapar Pues es Mantener un poco lejos Al bicho este Si se acerca mucho Le metemos un Un cartuchazo De Con las granadas Una granada Vamos Para que nos Entendamos mejor Que pasa tío Eres torpe No sabes girar Eres torpe Tan grande Y tan torpe Tío Hostias ¿Dónde estás Capullo? Joder 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 No 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 Abre la boca No Abre la boca No Abre la boca Tío Tú eres muy Grande Capullo Vale 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 Tomate Por culo Tío Madre mía Un piso tono Se hace un sandwich Joder Vale A ver ¿Dónde está? No le veo ¿Dónde estás? Joder 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 No 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 Madre mía Es que de un bocado Te arranca el pescuazo Tío Socorro Socorro A ver ¿Dónde está la La puta señal Tío ¿Está abierta la puerta O no está abierta? Más de tiempo Tío Qué loco Que me la estoy jugando Coño Me va a matar Tío Me va a comer Me va a comer Las fragas Tío Vamos 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 Rick Vamos Rick Como muera Me reencarno Para joderte la vida Cabrón Vamos Venga Vamos Vamos Me dio mierda Ahora ¿Qué haces? ¿Por qué disparas? Tío ¿Qué haces? ¿Había una mosca Por el cielo Algo Pues Si te molesta La mosca Yo tengo aquí Una muy grande Mi cojonuda Vale 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 A tomar por culo Venga Ala Ahí te quedas Tú solo Joder Estamos jodidos Dice ¿Y yo qué? Cabrón ¿Será maricón? ¿Y ahora qué pasa, tío? ¿Y ahora qué pasa? Venga Sí A la vista está No soy ciega Joder Nos han echado Un mal de ojo Tío Algo Nos ha mirado Una puta familia De tuertos Tío Joder Bueno Confiamos en que Todo esto sirva Para Escapar Como sea ¿No? Sin morir Evidentemente A ver ¿Y ahora qué? ¿Dónde estamos? Esto parece un Laberinto, tío ¿Qué pasa? Una piedra Oh, rellina Una piedra Oh, varias piedras Oh, bichitos Hostia Estos son los dinos pequeños ¿No? Hola, bonitos Mira, mira Se ponen contentos de verme Mira, mira Cómo saltan Mira Cómo saltan, tío Hola Hola, chicos ¿Qué tal? Mira cómo saltan Mira, mira ¿Qué queréis? Una fiesta Montadme una fiesta Qué majos Qué majos que sois Joder Me haces mucha compañía, eh Esto es para casa, tío Como animal de compañía Joder Fijaros cómo Cómo se alegran, eh Con Con qué intensidad, tío Hostia puta Me quieren comer y todo Bueno A ver No sé si por aquí hay algo más Vamos a entrar directo No, tío Ya está Venga Por aquí Con cero y pegamento ¿Quién cojones ha hecho esto, tío? ¿Qué invento es este? Con cero y con pegamento Qué chapuzas, tío Qué chapuceros Putos chapuzas, tío Vale Esto es ¿Otra vez aquí estamos? No, no A ver Ah, sí Estamos otra vez aquí Y a ver ¿Qué hago yo aquí ahora? Joder Qué penita, tío Me dan penita Esos bichos, eh Por aquí no es A ver Venga Esto que es un coro Me estás haciendo un coro o algo Mira, mira Se quieren subir encima mía Oh, animalito Hijo de puta Sí, pero no me des No me comas No me mordies ¿Qué es? Me cago en la puta Al final os pego un tiro, eh A ver Igual es por aquí Sí, por esa puerta Vale, vale Por aquí Vale Escucho algo Que no me gusta nada No me gusta ni un pelo, tío Aquí A la vuelta ¿Qué es? ¿Hola? Ah Más dinos, tío Anda, más dinos Hostia ¿Os habéis comido a este? Hostia, tío Eso es que ya no me No me queréis comer a mí Estáis recién comidos Una tarjeta Vale Pobre hombre, tío ¿Vas a cogerse de antes? Sí Venga A ver ¿Esto qué es? Aquí hay más cosas A ver ¿De dónde cojones salieron Esos monstruos? Pude escapar Pero me acorralaron En el sótano Solo puedo salir Por el nivel Por el puerto Nivel B3 Allí debería encontrar Alguna embarcación O algo En lo que se utiliza Para transportar Material de investigación El único problema Es llegar ahí vivo Pues sí En eso estamos de acuerdo Salir de aquí con vida Es un reto, ¿no? Como lo veis Quita Venga Que sí Venga Venga Vamos Venga Terminad de comer A ese hombre Que está ahí todavía Comestible, tío Os queda ahí algo Para comer A ver Vamos a visitar Al maricón este A Rick Vale 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 ¿Pero ya se lo has contado? ¿Cómo va esto? Hace un resumen De lo que has dicho Puta Que nos enteremos todos Ok Estamos aquí de nuevo ¿Ahora qué? Deberíamos ser Podemos llegar A la portada de la underground De aquí Sí Entonces Hacemos 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 Estoy preocupada A Gael Nuestro líder No Vamos a ir Que le coman El ojete A Gael Hombre Joder Regina Bueno A ver Venga No quiero más parones Más parones Inesperados Joder Antes hablo Y ahora se va la luz Tío La luz El de mantenimiento Que venga Rápido Por Dios Sí Aquí también Qué cachondo Pues te esperas Que podemos usar Copy Leave Kirk A mí Tú Dos Puedes En la línea Y asegúrate Nuestra Escaped Ruta Venga A ver Estamos en zona nueva Vamos a ver Estamos en zona nueva Sala de probas B3 Wow Esto es inmenso Rick Vaya Joder Vaya mordisco La he metido ahí Tronco a la La batería Esta tío El generador principal No funciona Si no funciona A la vista Hasta porque es Vaya mordisco Que la he metido ahí Tío Eso Joder Bueno Pues Vamos a dar una Vueltecica por aquí Ahora que no hay nadie No nos vigila nadie Rick está ahí O lo suyo A ver Aquí hay una puerta Nada Vamos a ir hacia atrás Vamos a ver Por aquí No sé si habrá algo más Sí Hay una puerta Con más cosas Esto que es Granadas Sí Esto sí Esto sí Que sí El sedante este No sé si quitarlo Pero es que no puedo quitarlo Tío Joder Por aquí La puerta no se moverá Porque el generador de energía Está quitado No hay corriente Joder Pues venga Entonces no nos queda otra Que entrar por la puerta Que hemos visto antes ¿No? La grande La grandota O por aquí a ver No Ah sí Mira aquí hay otra Esta sí Vale Esta sí que sí Se abre A ver Vale Esto no suena de algo ¿Verdad? El típico Acertijo de las Baterías Los fusibles Creo que ya esto Lo hemos hecho dos veces Tres con esta Con este Este momento Pero No se puede Solucionar Porque hace falta algo Una tarjeta llave Nivel C Un superior Nada Ah la puedo sacar La batería Ah sí Pues venga Para la saca Para el bolsillo Muy bien ¿Y qué hago yo con esto? A ver Aquí atrás Seguro que hay algo Venga Rellena Usa ahí los músculos Venga ¿Esto qué es? Multiplicador Multiplicador Esto no sé ni para qué cojones es El multiplicador este Para No sé Enseñarnos aquí a multiplicar O algo En fin Ahí se va a quedar Vale Entonces contando Con que aquí Tampoco se puede hacer nada Y la otra puerta No se puede abrir Pues ahora sí No nos queda otra que Pasar del culo de Rick Y por aquí Esta se puede Tampoco se puede abrir Tío ¿Qué cojones? Venga tío A ver Calma Calma Vamos a ver Saquemos el manual de instrucciones ¿Cómo funciona esta mierda de base? ¿Dónde estamos? Estas instalaciones A ver Vamos a ver Es que esto está cerrado Eso está cerrado No se puede Activar la corriente Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Ah vale Hay que hablar con él Vale, vale Toma La batería Venga Sustituya ahí Esa por otra Ahí está Bien Bien, ahora sí Bueno Vale Siguiente paso Ahora sí Vamos a intentar A ver si podemos entrar No, por aquí no Por la otra puerta Mejor Joder Voy a vuelta más tonta Estamos dando tío Vale Sala de control B3 Creo que aquí se puede guardar Guardar partida Vamos a ver si es verdad o no Sí, sí, sí Tenemos aquí varias cosas Entre otras pues Dos cajas Joder Qué recibimiento tío Tan molón No Hostia puta A ver Una nota De personal ¿La vas a leer? Sí A la atención De Alan Vale Me voy a poner Atención De Alan A la atención Ole ahí Quien haya escrito esto Joder El contenedor de armas Del almacén De armas generales Se transportará Desde el puerto A la próxima semana Por favor Termina el mantenimiento De la grúa Esta semana Te pasaré el DDK Para acceder al puerto Para que puedas terminar El trabajo Asegúrate de llevarlo Siempre contigo Vale Pues Supongo que esta nota Es para nosotros Vale Aquí no se puede hacer mucho ¿No? No Bueno A ver Vamos a ver Aquí otro portátil Aquí Pero no se puede manejar Vale Aquí detrás Seguro que hay algo A ver ¿Qué tenemos Regina? Mira Una clavija Perfecto No viene de perlas Una Aquí tenemos más cosas Joder Aquí más cosas Que en un Todo a cien Tío A ver Bueno Definitivamente He llegado a la base del sistema Estos protocolos de seguridad son brutales Finalmente Una clavija De mis talentos Vale Vale Entonces A ver que caja Podemos abrir Esta necesita Una clavija Y la otra Vamos a ver Tres 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 clavijas Tío Estamos locos ¿Qué guarda aquí Tío? Armas radiactivas Hostia puta Tres clavijas Joder Bueno pues Vamos a abrir esta De momento A ver Vale Tenemos aquí Material de Vida Hemostático Multiplicador Dos sedantes Botiquín curativo Y resurrección Vamos a ver Si Vamos a dejar esto El sedante A ver Sí Así se queda Vale Muy bien Tres putas clavijas Tío ¿Qué cojones Esconderás a cajas Chicos eh? Madre mía Miedo me da Igual es una trampa O algo ¿no? Igual sale ahí Una bomba O algo Madre mía Bueno A ver Por aquí Vamos a guardar ¿Se puede guardar verdad? Sí Perfecto Pues nada chicos Siente el capítulo Aprovecho ya para Para cortar aquí el capítulo Capítulo 5 Próximamente capítulo 6 Continuaremos desde aquí A lo que venga Así que Un saludo para todos Gracias a los que me seguís chicos Espero que este capítulo Os haya gustado Por supuesto Y nada Me despido Hasta la próxima